Uno de estos cuchillos militares o de seguridad es que no solamente tengan una función de cuchillo, sino que hagan alguna otra cosita. La sierra, los ganchos para abrir, chapas, para cortar metal, cortar madera. No todas las sierras son las mismas. Algunas son sierras para madera, otras son para chapas, algunas para cortar fuseladas. Es el caso de que el helicópterista o el piloto tenga que hacer un enterrizante de emergencia y abrir la chapa del fuselaje con la sierra de su cuchillo. Hay otras sierras que son para cortar. Todos tienen rompecocos. Y fíjense que un cuchillo que es de monte no tiene rompecocos. O sea, no es que pase cinto y lo querido. Ahí se encuentra un detalle que es... Totalmente. Además, este saliente es incómodo para un uso civil que le podría abordar. Ya sea en el monte o de cacería, es molesto. Este tiene una función como es para la pelea, para la agresión brutal, o para romper cristales, o para romper algo. Es ofensivo. Es ofensivo, sí. Pero esto no tiene... Y sobre todo estos que son tan agresivos, tan angulosos, si fuera uno más de domicilado, como por ejemplo este, bueno, puede ser molesto, pero no va a ser dañino para el usuario. Esto, si uno lo agarra mal, o se te cae, o lo que sea, te podés lastimar vos mismo con él. Te lo mereces, vos querés cargar un cuchillo. Esto sí, bueno, es tópico. Y fíjense, por ejemplo, ahora... Es ofensivo. Ahora vimos de Fuerza de Sofía, tanques comunitares y demás. La marca también hace para el mercado civil, y que acá tenemos los contrastes, ¿no? De los gustos del coleccionista. A Roque le gusta la parte militar, colecciona esta serie. Yo busco los cuchillos que son de uso civil, porque son los que uno va a poder usar en el día a día. La verdad es que este cuchillo es genial, es muy cómodo, se adecua a distintas manos, pero con esto no vas a cortar el asado. Es incómodo, ¿sí? Además que Roque nunca lo mancharía con grasa. Pero tiene, este cuchillo, por ejemplo, tiene tres puntos de filo. Tiene la fila, el filo curvo del extremo, tiene la parte lisa que ven acá, no sé si se ve bien el contraste, y tiene este pequeño ángulo, y después tiene esta parte curva. Esta parte curva, ¿para qué piensan que la pueden usar? Para debollar. ¿Cuántas personas vas a debollar en tu día a día? No, además no debollacar, me comentas, no. Esto te puede servir para afilar algo, o incluso no es cómodo para hacer buscraf, que está tan de moda ahora. Es un hermoso diseño, es muy lindo, pero si no vas a matar gente, no le vas a dar mucho uso. Es más, si uno afilara esto, yo esto no tendría tanto filo, tendría menos filo, y esta es la única parte que sería afilada, cuáles son los que yo voy a cortar del indicado, esto es para darle a un tronco, sí, para echar. Y es para que no lo cortamos. Para mí ese cuchillo le falta peso más. Exacto, porque si uno tiene todo el grosor, como 5 milímetros de grosor, después se mantiene los 5 milímetros, y se va haciendo un rebaje de la hoja, porque claro, si no, no es útil, pero es realmente muy pesado, el peso está en esta zona, en esta zona, no sirve para echar. Y si yo quiero llevar algo para echar, no llevaría algo tan corto, que demandaría mucho esfuerzo, y además esto es súper pesado, 5 milímetros para el de loso, para una hoja de un cuchillo, es muy pesado, para él que ya lleva mucho equipamiento, muy pesado. Esto es más práctico para echar, que es, porque esto es el tema huevo. La inspiración atrasca. Porque ahí tiene más acero en el extremo, lo cual le da más peso, y el impacto de la función es esa haza. Había el cuchillo que acá, en las puntas, tenía un ensanchamiento, era más ancho acá. ¿Por qué? Por eso me lo hacía que sea más pesado. Dice gota cuando tiene, los aves, porque en la punta, va a ser muy grosado, que es lo que te hace que tengas bueno. Entonces, vamos a mostrar algunos cibiles, algunos cibiles ya estuviste mostrando el cazador, así que vamos a mostrar. No lo mostré mucho. Bueno. Este es el cuchillo cazador. Que se parece mucho al que mostraste el táctico de... Sí. ¿Dónde lo tenés por ahí? No sé, si me... Bueno, acá hay ese. No, a ver. ¿Cuál es? Ahí hay ese. Juego de la memoria, parece. Tenemos tanto... Rocket 2... Ah, ¿qué? ¿Pecate tiene un aire? Sí. No, no era igual. ¿Era este? No, este tendría que haber. No, era uno o dos. Bueno, ya va a aparecer. Le perdieron los cuchillos a Raúl. Acá está. Ahí. Este. Mirá. Es de la versión táctica, la versión... Y acá tenemos... Claro. Fíjense que la marca utiliza los... Ya ganará, ya ganará tuvo cuatro minutos. Este se puede en el ejército, este a la montaña. Este se quedó en la ciudad y este es el por diosero el oxidado. Sí, es así. Acá tenemos... Bueno, ya hablaste de este, ¿no? Esto es madera de Guayuina. Este es madera de Guayuina. Este es madera de Guayuina. No, no hablaste de nada. Este es madera de Guayuina. Tiene un grosor de unos 5 milímetros. Se va haciendo un poquito más angosto en la punta. Tiene un rebaje en cada lado. Este me gusta que ha tenido uso. Fíjense que se va manchando. ¿Sí? Este es el mismo modelo, solo que con otras cachas. Esto es tan nuevo, esto no tiene uso. Fíjense que el brillo que tiene. Es el mismo acero cromo-vanario. Esto no es inoxidable. El cromo le da cierta resistencia al óxido, pero estos pusillos se van a manchar. Y con el uso van quedando así. Y cuando tienen mucho uso, se van a poner realmente buros. Este está hecho a propósito. Le forcé una oxidación controlada para que tome ese estilo pavorado. Pero no deja de ser un óxido controlado, pero ser un óxido. Se va a manchar. Esto tiene...